Más a vosotros los que teméis Mi nombre nacerá El sol de justicia y en sus alas Traerás salvación La libre palabra infalible Con el apóstol Dr. Sergio Enríquez Un mensaje a la luz de la palabra de Dios Que edificará su vida Bendiciones, bendiciones mis amados hermanos Bueno pues estamos nuevamente En el cuarto servicio ya De la administración de la Santa Cena Primero estuvo el hermano Ray Segundo estuve yo Después estuvo el hermano Gilmar Y ahora nuevamente me toca ese honroso privilegio Y vamos a continuar todo el día Si así nos lo permite nuestro buen Dios Mientras estábamos Logrando Ponernos en orden Este virtual Yo le decía a los hermanos Que ya se habían conectado Que es una bendición Poderles ver De veras De veras Ahora es cuando se entienden Aquellos dichos ¿Verdad? Tenía secos los ojos De no verte Porque cuando uno mira A los seres queridos Amados A las ovejitas Del Señor De veras El corazón se alegra Quiero contarles Que en el primer servicio En el cual Supongo que ustedes No pudieron contactarse Me imagino Que así lo están haciendo Por grupos Las especificaciones técnicas No las conozco Estuvimos conversando Como el Señor En su misericordia Bajó a la tierra Y participó Con nosotros Es decir Hebreos capítulo 2 Verso 14 Ese fue el versículo Que leímos Y lo tengo acá Como una Recopilación Y un Recoger espigas Se lo voy a poner Nuevamente Dice Así que por cuanto Los hijos Participan de carne Y sangre Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Y quiero conversar Con usted Por cuanto los hijos Pónganme en cámara A mí por favor Por cuanto los hijos Participan de carne Y sangre Quiere decir Que nosotros Éramos hijos Antes de tener cuerpo Antes de tener carne Y de tener sangre Según Hebreos 12 14 Éramos hijos Entonces Venimos a la tierra Y participamos De eso Cuando participamos De eso Déjenme decirle algo Que no dije En el primer servicio Nos corrompimos En ese momento Nos corrompimos Recuerde usted Que el primer Adán No tenía No tenía Necesariamente Sangre Según dice El contexto Bíblico Eran seres Lumínicos Dice que la vida Era la La vida La sangre Era la vida Y San Juan Y San Juan Dice que la vida Era la luz De los hombres Entonces eran Lumínicos Eso lo hemos Explicado en algún Momento en la iglesia Entonces cuando pecan Ellos Cuando peca Adán Y Eva Entonces los echan Del huerto Y para conservar vida Pues como la cuerda Del reloj Les pusieron sangre Entonces cuando nosotros Vinimos a la tierra Nos pusieron sangre También Y carne Pero antes no era así Porque recuérdese Que Eva dijo Cuando Cuando ella Se le entregaron A Adán Adán dijo Este es Carne Hueso de mis huesos Y carne De mi carne No dijo es sangre De mi sangre Porque no había sangre Era hueso Y era carne Entonces ahora Cuando vamos Más adelante Nos damos cuenta Que Cuando Cuando vienen Los hijos Aquí a la tierra Participan De carne Y sangre De lo que ya había participado Adán y Eva Entonces ahora El señor Nos mira destruidos Y entonces Ahora volvamos Al Al versículo bíblico Por favor Mire como dice Así Así que Por cuanto los hijos Participan de carne Y sangre Lo que ya expliqué Él Jesús Igualmente Participó también De lo mismo Pero él trae un propósito ¿Para qué? Para anular Mediante la muerte El poder De aquel que tenía El poder de la muerte Es decir Al diablo Eso quiere decir Él no podía morir Si no le daban Carne y sangre Entonces Nosotros participamos De carne y sangre Incluso Traté de hacer Un medio dibujito Ahí Pero ya sabiste Que no me sale muy bien Nosotros participamos De carne y sangre Entonces Él baja Y participa De carne y sangre También Es decir Jesús participa De lo que nosotros Habíamos participado Nosotros habíamos Participado De carne y sangre Él baja Y participa De carne y sangre Vence por medio De la muerte Al que tenía El imperio De la muerte Baja al infierno Y es levantado Cuando es levantado Él dice Cuando es Cuando él es levantado Él dice Ok Yo ya participé De la carne Y la sangre Y la sangre Suya Ahora yo quiero Que ustedes Participen De la carne Y la sangre Mía Con eso Nos hacemos Uno Y nos vamos De regreso Entonces La santa cena Es básicamente No solamente Un recordatorio Sino que es Un acto Profético También En el cual Nosotros Nos estamos Haciendo Uno Con el señor Al comernos A él Al comernos Al cordero Estamos participando De su carne Y de su sangre Así como Él Participó De nuestra Carne Y de nuestra Sangre Para podernos Salvar Siendo ya hijos Entonces Estuvimos conversando A grandes rasgos A partir de ahí Les mencioné Otro versículo Que es importante Que lo leamos Aquí también Que está en Primera de Corintios 10 16 En donde dice Que la copa De bendición Que bendecimos Este versículo Lo leo Con el propósito De que Darnos cuenta Que la santa cena Es una participación Con Jesucristo En base a lo que Le estaba diciendo De Hebreos 2 14 Primera de Corintios 10 16 La copa De bendición Que bendecimos No es la participación En la sangre De Cristo El pan Que partimos No es la participación En el cuerpo De Cristo Entonces Solo quiero Una vez más Decirles lo siguiente Él participó De lo nuestro Ahora él quiere Que participemos De lo de él ¿Cómo se hace eso? Él participó De lo nuestro Cuando encarnó Cuando él encarnó Participó De lo nuestro Nosotros vamos A participar En lo de él Cuando tomamos La santa cena Por eso La santa cena Tiene cosas Que parecerían Increíbles Digamos lo de San Juan Capítulo 6 Dice El que Come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida Y yo le resucitaré En el día Postrero Se está Entender Que el que No come La carne No lo van A resucitar En el día Postrero Obviamente Como las primicias Imagínense La relevancia Que Dios le da A la santa cena Y por eso Es la relevancia Que nosotros También le damos Y queremos Explicarlo Antes de De hacer un acto Como simbólico O incluso Religioso De que tomamos La santa Sin explicar No Esto es una Doctrina Extraordinaria Que te tiene Que bendecir En la medida Que lo vayamos Comprendiendo Porque el que Comprende Es el que Da fruto El que no Comprende No da fruto Según Mateo Capítulo 13 El que oye La palabra Y la entiende Ese es el que dio Fruto Al 30 Al 60 Al 100 Por 1 Entonces En el servicio Anterior Vimos aquí Voy a pedir El auxilio De la pizarra Vimos acá Que cuando Nosotros Participamos Perdón la letra Pero la hice Como a la carrera ¿Verdad? No la dibujé Escribí Entonces Cuando yo Participo En la santa cena Entonces Participo De estar Inscrito Para la resurrección San Juan Capítulo 6 Cuando yo Participo De la santa cena Yo participo De la alegría Del cegador Es decir Del señor Jesús Es una alegría Sobrenatural No es una alegría Porque me saqué La lotería Porque me gané Un carro En una rifa De un número Que ni siquiera Compré No, 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 no No Es una alegría Sobrenatural Que está descrita Me diste mayor Alegría a mí Que la de ellos Cuando a ellos Les abundaba Su grano Y su mosto Entonces Es una alegría Sobrenatural Con la santa cena Solo una cosita Antes de seguir Y yo sé que esto Ya lo prediqué Pero lo quiero decir Nuevamente Este es un tiempo Este es un tiempo En donde mucha gente Está deprimida Este es un tiempo En donde mucha gente Se ha enfermado Este es un tiempo En donde mucha gente Ha perdido trabajo Ha perdido recursos económicos Ha perdido mucha gente La esperanza Con la santa cena Al participar con el señor Nosotros recuperamos Porque participamos De su alegría De una alegría Inefable De una alegría Inexplicable De una alegría Que cuando alguien Lo mire sonreír Diga Y este por qué Está Este por qué Está gozoso Riendose No hay motivo Para reírse Pero con nosotros Al participar En la santa cena Así Vamos aquí El número tres Dijimos que al participar De la santa cena Participamos De la luz Explicamos A grandes rasgos Y quizá más adelante Lo vamos a volver a hacer Porque esta Este inciso Es extraordinario Y también participamos De la oportunidad De un reinicio Es decir Si has fracasado Si has tropezado Si has caído Dios te da oportunidad De levantarte hoy Y participamos En la fe Del Señor Ok Esos son los cinco puntos Que vimos Y que lo estamos Mencionando Rápidamente Pero ahora Yo quisiera Continuar Vamos a ver Si lo podemos hacer Acá En la fe Aquí está la alegría Y la fe Ok Miremos Romanos Capítulo 5 Versículo 10 Bendiciones Mis hermanos Ahí estoy viendo Los rostros De muchos hermanos Les bendecimos En el nombre de Jesús Romanos Capítulo 5 Versículo 10 Y si siendo enemigos Fíjense que tremendo Dios nos reconcilió Consigo Mediante la muerte De su hijo Con mayor razón Ya reconciliados Nos liberará Y nos hará Y nos hará participar De su vida Aleluya Es extraordinario ¿Por qué? Porque ahí no está diciendo Que nos va a hacer Participar de la vida Como un absoluto Sino que nos va a hacer Participar de su Vida De la vida De Dios Eso Eso es eternidad Incluso puede convertirse Hasta en inmortalidad Entonces Se recuerda Cuando el Señor Dijo Yo he venido Para que tengan Vida Y para que tengan Abundancia Algunos han leído Y no me opongo A esa forma De lectura Yo he venido Para que tengan Vida Y la tengan En abundancia Está bien Pero la cuestión Está que Cómo vamos Nosotros a ser Llenos De la vida De Dios Esa chispa Que se puede ver En los ojos De la gente Cuando uno Se le acerca Esa chispa Que miraban Los apóstoles En aquellos Que tenían fe Para administrarles Impartirles Un don O un milagro Pues Participando Yo te digo algo Si tú has estado Enfermo Estos días O con miedo Porque Hermano Ahora Uno estornuda Y ya no le dicen Salud Sino que dicen Te reprendo O lo sacan Del lugar En donde uno está Si tose Uno tiene que explicar Que lo que pasa Que el vaso de agua Que se fue Por el camino viejo Pero que no es Coronavirus Porque Todo el mundo Tiene miedo Hasta cambiaron Esta situación Que hemos vivido Que nos ha tocado vivir Es inédita Nunca la habíamos vivido Antes Jamás La había vivido La humanidad Lo que dicen Que fue Vivido En algún momento Allá En Ahí apareció Mi esposa Saca la risa Entonces A mí también Ahí aparecen Otros hermanos Este Lo que dicen Que sucedió Hace 100 años Con la gripe española Pero la gripe española No cerró No cerró Todo el mundo Ni pasó Todo lo que pasó Y que está pasando Ahora Entonces Si has estado En esa condición Hoy al participar De la Santa Cena Vas a estar Participando De su vida De su vida Eso es extraordinario De su Soe No de su Bios Sino que de su Soe O sao Entonces Esto quiere decir Interesantemente Que el pan Y el vino Como es la participación En él Te va a convertir En viviente Mira lo que esto Por eso yo te decía Desde el principio Que esto tiene Unas Unas Consecuencias Pero Extraordinarias Que ni siquiera Algunos Las pueden creer A ver A ver Déjame explicar Que es lo que estoy Tratando de decir Porque A veces me emociono Tanto de verlo Y usted se emociona Tanto de verse También O de verme Que perdemos El punto central Pero es que nos llena De alegría Así que Por favor Sea indulgente Conmigo De que me esté gozando De ver a todas Las ovejitas Mire pues Mire Uno de los versos Más lindos De la Todos son lindos Pero dice El señor mismo Descenderá del cielo Con voz de mando Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Y los muertos En Cristo Restarán primero Y luego Nosotros Y ahí es donde Todas las Biblias Ponen de diferente manera Pero el texto Que debería de ser traducido Es Y luego Los vivientes No los vivos No los que estemos vivos Los vivientes Que hayamos permanecido Seremos arrebatados Entonces ¿Quiénes son los arrebatados? Los vivos O los vivientes Los vivientes Los vivos No ¿Por qué? ¿Por qué no los vivos? Porque los vivos Son vivos Con la palabra Víos De ahí viene Biología De ahí vienen Todos los términos Que están Asociados A la vida Acá Terrenal Pero los vivientes La muerte La muerte De su hijo Con mayor razón Y arreconciliados Nos liberará Y nos hará participar De su vida ¿Cuál vida? Soy En otras palabras Nos va a convertir En vivientes Vivientes La santa cena Nos puede convertir Hoy En vivientes O Acelerar el proceso Que hemos entrado Como vivientes No sé si me voy a entender Si me voy a entender Como Ustedes no pueden decir Amén ahorita Porque tienen mute De ahí Por lo menos Amén Digan así Con su manita Le dan de la mano Si me estoy dando a entender Parece que no me estoy dando a entender Ah bien Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces Tú llegarás a ser Un Zoe Víos ya eres Pero Víos es Perdón 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 Que nadie se va a ofender Y lo va a tomar a mal Lo que voy a decir Pero Víos Es tu gato Víos Es tu chucho Y Víos Es toda la gente Pero Dios lo que quiere En nosotros Es por medio De la santa cena A aumentar Y acelerar En nosotros No el Víos Sino el Zoe Pues eso es Lo que dice Romano Entonces Voy a aprovechar Para acercarme Nuevamente a la pizarra Y A poner acá El número ¿Cuántos números Llevábamos? Cinco Entonces Ahora me tocaría El seis Cuando yo No participo De la santa cena Participo De su vida Zoe Aleluya Eso es glorioso Mire Solo déjeme contarle Una cosa Antes de continuar Usted se recuerda Que en la Biblia Aparecen cuatro seres vivientes En el libro De Apocalipsis Ok Déjeme contarle Una cuestión Más a ese respecto En la Biblia En inglés No le dicen Cuatro seres vivientes Sino que le dicen Cuatro bestias Four Beasts Pero Pero cuando se habla De la bestia Que sube del abismo También se le dice así Pero en el inglés Eso me causó Mucha curiosidad A mí Y me fui a averiguar Cómo era En el En el griego En el original Entonces los cuatro seres vivientes Que la Biblia De las Américas De la Biblia King James Traslada O traduce Como Como bestias En el griego Es Sao Sao Y las Y las otras Las bestias malas El griego Es Terión Terión Así como la marca De un carro De un carro Japones Que anda por ahí Que es La submarca Me imagino que sería Terión Entonces Son bestias Sao Y bestias Terión Pero las bestias Sao Le dicen Estoy hablando Por esto La bestia Sao Es traducida Como Los cuatro Seres Vivientes Aleluya Entonces Cuando yo participo De la Santa Cena Estoy participando Del Soe De Dios Y me puedo Convertir En una especie De Sao Un ser Viviente Y ese ser Viviente Si a usted Le pidieran Que dibujara El ser Viviente Dice que Está lleno De ojos Por dentro Y por fuera Quiere Quiere decir Quiere decir Quiere decir Tiene mirada Introspectiva Pero también Tiene mirada A su alrededor Entonces Entonces Cuando tú Cuando tú participas De la Santa Cena Te estás Convirtiendo A pasos Agigantados En un Sao Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como sabemos Que es el juicio Del Espíritu Santo Entonces tenemos Que venir Y decir Señor Perdóname Porque hice esto Perdóname Porque no logré Hacer esto Perdóname Porque me había propuesto Esto Perdóname Por los pecados De comisión Y de omisión Perdóname Si cometí una iniquidad Perdóname Si mis ojos Fueron Tras lo que no debían Ir Porque uno está Asombrado Por Por el estrés Es que en el estrés Es donde uno más aprende Creo yo Por ejemplo Usted está bien sentadito Ahí bien chulo Pero mientras No lo pongan En la pantalla Usted está Así tranquilo Hasta puede estar Bostezando Solo me lo ponen En la pantalla Póngenme eso En la pantalla Por favor Y entonces Hasta la cabeza Corrigieron los hermanos Porque ahí están Aprendiendo Muy linda la mesa Como la arreglaron Por cierto Bueno sigamos acá pues Que bendición Gracias por dejarnos Entrar a sus casas Ok Entonces tenemos Esa sexta Cosa buena De la participación En la Santa Cena Hermoso Hermoso hermano Esto es hermoso No cabe duda Mire yo me lo estoy Disfrutando Cada vez que teníamos Servicio de Santa Cena Presencial Allá me lo súper Disfrutaba Y usted también Se recuerda que Llegaba a las 5 de la mañana O antes Para agarrar Eso Pero hoy Llegó antes Porque tuvo que Aceptar una invitación O pedir que lo invitaran Para poder estar Presencial Y aquel que no Puede hacerlo Pues nos puede Que no tuvo oportunidad Pues nos puede ver También por televisión Por Puede ver este servicio Yo estoy feliz Porque Dios me está dando De su participación De su alegría Y que se la dé a usted También en el nombre De Jesús Y a mis hermanos Que me acompañan Aquí en cabina O en el estudio Yo ni siquiera sé Cómo decirle a esto Son tecnicismos Leamos otro versículo Por favor Romanos capítulo 6 Versículo 3 Acaso no saben ustedes Aquí habla del bautismo ¿Verdad? Pero mire Habla de participación Acaso no saben ustedes Que todos los que fuimos Bautizados Para unirnos En Cristo Jesús En realidad Fuimos bautizados Para participar En su muerte Wow Esto está Buenísimo Esto lo tenemos Que conversar Digamos Voy a apuntarlo Aquí en la En la pizarra Nuevamente Sería Cuando yo participo Cuando yo participo En La santa cena Estoy Aquí participé De su vida Su vida Su Sao Su Zoe Aquí Participo De su Muerte Ay hermano Eso si no me gusta A mi Hermano Sergio Como eso La muerte Uy no No Yo aprendí Todo Bendiciones Hermanos Pero Note usted Que no se puede Participar De una vida Plena Si no se Participa De la muerte Déjeme Explicarle Déjeme Explicarle Mire pues Si no hay Un cambio En Nosotros No un chapuz No un chapuz Porque la religión Lo que hace Con el humano Es ponerle Chapuz Se agrietó Por aquí La vasija Échenle ahí Epoximil Se quebró Por aquel lado Póngale ahí Un parche Y ahí anda La gente Toda parchada Religiosamente Hablando Jesús no Jesús lo que dice Es destruyanlo Yo lo voy a hacer De nuevo Eso se llama Nuevo Nacimiento Nuevo nacimiento Para que haya un nuevo Nacimiento Tiene que haber una muerte Déjeme ponerle varios ejemplos Por favor Miren Para que Este es el concepto Que yo tengo Por ejemplo De un matrimonio Para que haya Un buen matrimonio Debe de haber Una buena muerte Y un nuevo nacimiento De tal manera Que si a mí me tocara Ir presencialmente Un día sábado A una boda Y ese mismo día A un funeral Y yo me confundiera Y al de la boda Le diría Mi más sentido Pésame Y al de la Y al del funeral Le diría Congratulation Felicidades Creo que después Tendría como Solucionar la equivocación Que cometí Y le voy a decir Por qué Porque El que se está casando Está muriendo A una vida Está muriendo A la vida de soltero Está muriendo A la vida de papi Y mami Y ahora Estás naciendo A una nueva vida Entonces No puede Haber Una nueva vida Si no hay Una muerte En el caso Que le puse De la funeraria Es lo mismo Porque El que se muere Realmente Realmente No No está muerto Está dormido Eso no lo digo Yo lo digo El Señor Jesucristo Entonces murió A esta A esta vida Pero amaneció A algo Extraordinario Déjeme contarle Que Aquí entre nos Ayer Pasó a la presencia Del Señor Un primo mío Que estaba luchando En la primera línea Frontal En contra de este virus Y él era médico Y entonces Bueno Pasó a la presencia Del Señor Y entonces A estas alturas Mientras yo Meditaba Señor Por qué Pasan estas cosas El Señor Me trajo Este pensamiento A mi corazón Eso que soy Pastor Y predicador ¿Verdad? Y a veces Cuando suceden Este tipo De situaciones Viene Un como De estanteo Y entonces El Señor Me hizo ver algo Me dijo Es que tú Ni siquiera Te pones A pensar Los albores De una nueva vida Que él Está viviendo Ahorita Entonces Para esa nueva vida Tenía que Despojarse De lo de ahorita Entonces Por eso Lo despojí Y me lo llevé Entonces Cuando yo hablo De la participación De la Santa Cena Yo estoy participando En la muerte Del Señor Otro tipo De muerte Es la muerte Al yo La Santa Cena Me va a ayudar A que Como dice Aquí Romanos Capítulo 6 Yo muero A mí mismo Pero resucito A una novedad De vida Hermanos La religión No puede Hacer eso Jesús Si lo puede Hacer Y lo hace Cuando nosotros Nacemos de nuevo Pero Ese nacimiento De nuevo Solo es el Principio Por eso dice La Biblia Que la senda Del justo Es como la luz De la aurora Que va de aumento En aumento Hasta que el día Es perfecto Entonces Ahora que venimos A la Santa Cena Venimos con el propósito De participar De él Y al participar De él Participamos De su Muerte En otras palabras Y al finalizo eso Para pasar a otro versículo Te quiero decir lo siguiente Hay cosas que tú no has podido dejar Tú no has podido dejar Tu carácter Tú no has podido dejar Tus vicios Tus hábitos Estoy hablando con diferentes personas No estoy acusando a nadie Sino que a todos Hay cosas que no hemos podido dejar Hay cosas que no hemos podido dejar Y lo que Dios va a hacer con nosotros Amados hermanos Es que puedan morir Esas situaciones A nuestra vida Amén Así que Había ya en mi tiempo Una canción que decía Que se mueran los feos Y el feo en nosotros Es el hombre viejo No el viejo Sino el hombre viejo Con sus hábitos Y sus costumbres Pero ahora Nuestro buen Dios Nos quiere dar una nueva vida En Cristo Jesús Entonces una vez más Aquí en la pizarra Cuando yo participo De la Santa Cena Estoy participando Soy participante De su muerte Y por lo tanto Tengo la oportunidad De que se mueran en mi Cosas feas Cosas feas Que yo no puedo Gobernar por sí mismo Y él me da la oportunidad Que se mueran Pero al mismo tiempo Hace que yo Participe de su vida No bios Sino vida Soe Y llegue a ser Semejante No uno de los seres vivientes Pero semejante A las virtudes Que tienen Los seres vivientes Muy bien Vamos a pasar A otro versículo Todavía tenemos Unos minutitos Para luego Poder ministrar La Cena del Señor Este sería El resumen De todo lo que He estado diciendo Si al bautizarnos Participamos En la muerte De Cristo También participaremos De su nueva vida Este 6.5 De romanos En la versión Lenguaje sencillo Resume Todo lo que He estado diciendo Pero Mete un elemento Que es importante Y que yo se lo quiero Trasladar a usted Aquí habla El bautismo en agua Y habla de muerte Y de vida Y de participación Entonces Yo sé Que sea alguna persona Que no está bautizada En agua Y en este momento Le nace Participar De la Santa Cena Yo sé que puede hacerlo Si señor Yo sé que puede hacerlo Pero Debería de bautizarse En agua Inmediatamente Está bien Participe de la Santa Cena Y cuando se vaya de ahí Vamos pues De una vez Al agua Así que Si dentro de esa hermosa Familia que acabamos de ver Hay alguno que no está bautizado Bien que lo puedo meter Al agua En este tiempo De lluvia De bendiciones Hemos estado Ministrando Durante todo este tiempo Y nos han llamado Gente que quiere Aceptar a Cristo Que quiere tener La cobertura De esta red ministerial Que se están reconciliando Con el señor Si hay alguien Además de estos tres grupos Que acabo de mencionar Que se quiera bautizar En agua Debe de contactarnos También Y nosotros nos vamos a arreglar A ver cómo Hacemos para bautizarlo Aquí tenemos unos hermanos Que nosotros solo les decimos Hazlo Y ellos no sé cómo lo hacen Pero lo intentan Por lo menos Lo intentan Así que nadie se quede Sin bautismo Para que sea participante Y De Santa Cena Y se haga participante De la muerte De la vida Hoy yo voy a orar Después de la Santa Cena Por aquellos que Están en esa condición Esos tres grupos Que le dije Y el cuarto Si hay alguno También Pero Al final Cada uno De los que Aceptaron a Cristo O están pidiendo cobertura Les vamos a ministrar Directamente Los vamos a A llamar Hasta el final Porque ahí tenemos Un poco más de tiempo Ahorita estamos Un poco presionados Porque después Que yo predique Viene otro predicador Y después regreso yo Hasta que los aburramos No, no, no Espero que no Ok Sigamos Leyendo Algunos otros Versículos Miremos este Romanos 8 21 De ser También ella Liberada De la servidumbre De la corrupción Y participar Así En la gloriosa Libertad De los hijos De Dios Sabe que Si quiere Leemos Aunque ya vimos Que es participación De la libertad Gloriosa Pero leamos Romanos 8 21 En el contexto En otra versión Rápidamente Romanos Capítulo 8 Versículo 21 Está hablando De la creación ¿Verdad? Dice Porque el anhelo Ardiente De la creación Es aguardar La manifestación De los hijos De Dios Porque la creación Fue sujetada A vanidad No por su propia Voluntad Sino por causa Del que la sujetó En esperanza Porque también La creación Misma Será libertada De la esclavitud De corrupción A la libertad Gloriosa De los hijos De Dios Pero cuando miramos Esta versión Que le puse La BDA Dice De ser también Liberada De la servidumbre De la corrupción Y participar Así en la gloriosa Libertad De los hijos De Dios ¿Cómo ¿Cómo Puede Un hijo De Dios Llegar a tener Una libertad Gloriosa? ¿Cómo podría Hacer eso? La única Forma es Que a él Le participaron De esa libertad De esa libertad Gloriosa Y no es eso Lo que dice la Biblia Cuando habla Del Señor Jesucristo No es eso Cuando dice Y si elijo Libertades Seréis verdaderamente Libres Y no es eso Cuando dice Permaneced pues Libres Con la libertad Con la que Cristo Ha hecho Libres Y no os Volváis Al yugo De esclavitud Entonces Hay una libertad Que nos da La Santa Cena Es una libertad La Biblia Dice también En Romanos Que el Señor Nos libertó De la ley Del pecado Y de la muerte Así es La Biblia Que el Señor Nos libertó A nosotros De la ley Del pecado Y de la muerte Y por eso Es que Los que trabajan Según la ley Dice en el libro De Hebreos Dice Nosotros tenemos Un banquete Una comida Que no pueden Participar Los que sirven En el antiguo Tabernáculo Porque esta Es una comida De libertad Dios Nos ha llamado A la libertad Gloriosa De los hijos De Dios Aleluya Bueno Déjenme Explicarle Déjenme Explicarle Un poquitito Más Yo no sé Si me voy a entender O si captan La idea Porque Nos emocionamos Tanto ustedes Como yo Al vernos Mutuamente ¿Verdad? Que digo yo Será que me están Poniendo atención Estos hermanos Pero espero que sí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Ok Muy bien Dios te quiere Hacer Libre Dios te quiere Hacer Libre A veces Nosotros lo cantamos Con tanta vehemencia Libre Soy Libre Soy Libre Soy Libre Soy De las cadenas Me ha hecho Libre De mis pecados Bueno Todo el himno Que ustedes saben ¿Verdad? Como ahora ya Cantamos Ya somos Cantantes Famosos Entonces Entonces nos animamos A cantar Pero Realmente Dios te quiere Hacer una libertad Extraordinaria Aún Para expresarte Para poderle decir A tu amada Que la amas A tu amado Que lo amas Tú puedes tener Esa expresión De libertad En tu vida Para poder Hablar tantas cosas Tan lindas Puedes caminar Por la calle En libertad Aunque te la quieran Quitar Porque realmente Con todo lo que ha sucedido Nos han quitado libertades Nos han quitado libertades De locomoción Aún de expresión Imagínese usted Imagínese que Un pastor De De California Me manda Hermano Hoy tendremos Nuestro primer servicio Presencial Que es glorioso Y nos vamos a juntar Y vamos a tener Santa Cena Posterior al 4 de julio Que viene a ser El cumpleaños De los Estados Unidos Así que Lo único Que nos prohibieron Cantar Nos prohibieron Cantar ¿Cómo así Que nos prohibieron Cantar? Yo le decía A los hermanos Eso es como Cuando don Ramón Le dice a la chilendrina Que mire tele Pero que no la encienda ¿Verdad? Ahí se Está bien ¿Puedo ver tele? Sí Pero no la vas a encender ¿Puedo ir a la iglesia? Sí Pero no vayan a cantar Ni vayan a predicar ¡Ah! Que topas Entonces nos quieren Quitar la libertad Pero cuando nosotros Participamos De la De la cena El Señor Estamos participando De la libertad Gloriosa Que le pertenece A los hijos de Dios Y esa libertad Gloriosa La creación entera Es el contexto Que dice aquí La creación entera Quiere esa libertad En el nombre de Jesús Hoy que tomemos Una santa cena Y un ministro Libertad Sobre las vidas De ustedes Y que esa libertad Los avasalle De tal manera Que rompa Todo yugo Porque eso fue Lo que nos mandaron A nosotros En Isaías 58 Cuando dijo El verdadero ayuno Es romper Todo yugo Destruir Toda coyunda Del yugo Quitar Arrancar Aquello que tiene Aprisionado Al pueblo de Dios Que no seas esclavo Del temor Que no seas esclavo Del pecado Que no seas esclavo Del dinero Ni del presupuesto Sino que seas Libre Que puedas extender Tus alas de águila Para que seas libre Verdaderamente Bueno En vez de enseñar Me puse a predicar Pero no importa Está muy bonito Predicar y enseñar Al mismo tiempo Muy bien Ahí está hermana Cristi Que bien Dios la bendiga Hermana Bueno Sigamos acá Pues Miremos otro versículo Romanos 8 21 Ya ven ustedes Está bonito Porque allá en el templo No los mencionaba Por nombre Ahí está el hermano Fulano Ahí está Y aquí se me han pasado Varios Pero ya había Pero ya había Oto Ya había Pepe Ya había Y había varios Ya había Azul Y Azul Y había varios No, no Ya me los tengo controlados Antes se me escondían Detrás de una columna Pero ahora los tengo Aquí a la vista Muy bien Leamos otro versículo Si le parece Aunque no le parezca Miremoslo pues Dice Romanos capítulo 11 Versículo 17 Pero si algunas de las ramas Fueron desgajadas Y tú siendo un olivo silvestre A la que terrible Fuiste injertado entre ellas Y fuiste hecho participante con ellas ¿De qué? ¿Participante de qué? De la rica sabia De la raíz del olivo Aleluya hermano Ay señor ¿Y quién es? ¿Y quién es la raíz del olivo? ¿Quién es la raíz del olivo? ¿Quién es el olivo? El olivo es el Israel de Dios Y el Israel nacional Por falta de fe Los desgajaron Y nosotros éramos Un olivo silvestre Y contra naturaleza Nos metieron en ese olivo Pero nosotros no Pertenecíamos a esa raíz Y dice acá Que nos hicieron participantes Entonces Cada vez que estamos tomando La Santa Cena Estamos participando De Jesucristo De su carne De su sangre Y al mismo tiempo Estamos participando De la raíz Jesús es la raíz Jesús es la raíz Por eso cuando se habla Y por el hermano Eso es algo impresionante Porque se habla de la raíz Que puede avanzar Aunque esté metida Aunque esté metida Entre la tierra De esa raíz Puede salir un renuevo Eso lo dice el libro de Job Y en el año del renuevo Se lo repetimos Hasta que lo creímos todos ¿Verdad? Entonces Dios Dios es un Dios De oportunidades Que te quiere dar Esta nueva oportunidad No temas Si este año Vino a desbaratar planes No temas Si este año Vino a hacer Que tuviéramos Nuestras Santas Cenas De esta manera Virtual Presencial No temas Aleluya No temas No temas ¿Por qué razón? Porque Dios Está con nosotros Y nos está Trasladando A una nueva dimensión De alegría De júbilo De bendición Y nos está haciendo Participantes De la savia Esa savia Del olivo Es la que da vida Entra Nos injertaron En el olivo Y esa savia Entra en nosotros Y viene a hacer Cosas extraordinarias En nuestra vida Hermoso el señor Vamos Casi a cien por hora ¿Verdad? Pero quiero leerle Otro versículo Porque si quedan Muchas cosas De las cuales Nosotros tenemos Que ser participantes Y las tenemos Que explicar Tenemos unos Unos minutitos Realmente unos Cinco minutitos más Y vamos a ministrar Primero de Corintios Capítulo uno Versículo nueve Fiel Fiel es Dios Por el cual Sois llamados A la participación De su hijo Jesucristo Nuestro señor Fiel es Dios Por el cual Sois llamados A la participación De su hijo Entonces A través De la santa cena Nosotros somos Participantes Del llamado Del hijo Ahora aquí Tendríamos que Preguntarnos Y cual es Ese llamado Pablo le dice A los romanos Le dice Amados hermanos Llamados A ser santos Entonces La participación De la santa cena Del pan Y del vino Nos hace Participar También De un llamamiento Hacia la santidad Gloriosa De nuestro Señor Jesucristo Se te había Se te había Puesto en la mente Alguna vez Que tú puedes ser Esa Bendita Persona Santificada Por el Señor Si no lo habías Considerado Si no lo habías Considerado Yo te quiero decir Que Dios Te mira En una santidad Ahorita en una santidad Posicional Pero va a venir La santidad progresiva Que ya vino Sobre tu vida Y luego la santidad Futura Que es la plena La teleios Teleios Se dice En el griego Entonces Esa santidad Que a mi no se me va a olvidar Cuando Cuando mi pastor Un día dijo Voy a predicar De la santidad Y se paró ya Con su biblia Para ir al púlpito Porque ya estaba Esperando en la silla Y mientras iba Hacia el púlpito El Señor Le habló Y le dijo De que santidad Vas a platicar Vas a platicar De la santidad De Jesús O de la santidad De Juan Porque Jesús Era santo Y Juan también Pero no hacían Las mismas cosas Es más A Jesús Le decían Que era glotón Mientras que A Juan Le decían Que tenía demonio Porque solo comía Chapulines Langostas Pero Y cuál Depende Para los gustos Quien Quien ir a ser santo Pero para mi gusto El que siempre Ha sido santo Es el Señor Jesucristo Entonces yo quiero Participar de esa santidad Que también da Libertad Pero no un libertinaje Sino esa gracia preciosa Que me conduce A ser santo Para él Entonces usted Se considera santo Hermano Sergio Bueno Posicionalmente Lo soy En proceso También Que no he alcanzado Todo Eso también Lo tengo que Confesar Pero que lo voy a llegar Porque el que empezó La buena obra Lo va a terminar en mí Pero no solo en mí También lo va a terminar en ti Hoy que vamos a participar En la cena del Señor Vas a poder decir Señor yo quiero Ser santo Como tú También eres santo Eso va a ser hermoso Yo quiero ser santo Hermano Fíjense que En el libro de Apocalipsis Habla Cuando estamos leyendo Dice Los beneficios De algunos Que fueron perseguidos De sus santos apóstoles Y profetas Digo yo Señor Tú me llamaste A ser apóstol Pero esto De santo También me tienes que llamar Bueno Ya me llamó Pero estas dos cosas Se tienen que complementar Sus santos apóstoles Sus santos profetas Sus santos hijos Si yo sé que tú Me estás escuchando En este momento Porque no tienes mute ahí Entonces Ahora si te puedo decir Dile al que tienes a la par Tú eres un santo Vamos Eso Muy bien Así me gusta Aleluya Que bueno Que bueno La santidad de Dios Sobre la vida A todos nosotros Amados hermanos Lo primero que tenemos que hacer Es recibirla Anhelarla Y después al participar Del pan y el vino Que eso se empiece a hacer Más y más efectivo Miremos un último versículo Antes de la administración Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 17 Hoy si hemos logrado avanzar Bastante Hemos logrado avanzar Bastante Creo que por lo menos Unos 20 versículos Hemos avanzado Creo yo 18 Primera de Corintios 10 17 Puesto que el pan Es uno Nosotros que somos Muchos Somos un cuerpo Pues todos Participamos De aquel mismo pan Entonces Amadísimos hermanos Somos muchos Y no me refiero A ministerios de bienes Ser Me refiero A todo el cuerpo De Cristo Somos muchos Somos Muchísimos Que lindas Las familias Verdad Con su mesa Tan linda Bien arregladitos De una vez Le toca al corazón De Señor A uno Por medio De De esa disposición De ustedes De esa alegría Y aquí Lo que dice Es que Aunque somos muchos Al participar Estamos participando De un mismo pan Ese pan es Jesús Así que somos Muchos miembros En un cuerpo Específico Llamado El cuerpo Del Señor Jesucristo Y hoy Vamos a participar Vamos a participar Le voy a pedir A mi esposa Si me acompaña Aquí Para Para poder Ministrar La cena Del Señor Y que usted Se prepare Queremos hacer Una oración Por los que Están aceptando A Cristo Que yo sé Que hay gente Aceptando A Cristo Queremos hacer Una oración Por aquellos Que están Reconciliándose Con el Señor Y regresando A la casa A la casa Del Del padre Pero Pero también Queremos Participar Juntos Yo quiero Invitar A que El cabeza De casa Tome El papel Del servidor Que allá En la iglesia Lleva El pan Y el vino A su familia Y Le entregue Como lo estoy Haciendo yo También acá El pan Y el vino A la persona Que debe De ministrar Y que Hagamos una oración Hagamos una oración Padre lindo Padre santo Padre nuestro Padre bendito Padre celestial Muchas gracias Muchas gracias Señor Por esta Bendición Que nos Permites Tener En familia En una familia Biológica Pero también Espiritual Señor Trascendiendo Incluso Fronteras En el nombre De Jesús Te pedimos Que La participación De esta Santa cena Nos traiga Los beneficios Que hemos Explicado En el nombre De Jesús Yo te pido Que este pan Lo purifiques Lo santifiques Y que nos Hagas participante De tu muerte En esta Con este pan Y de tu vida Sao O soe Con esta copa Señor Perdona Nuestros pecados Perdónanos Por favor Toda Insolencia Nuestra Perdónanos Por favor Por favor Apelo Apelo a tu Misericordia Para que perdones Iniquidades Pecados Transgresiones De cualquier índole En el nombre De Jesús Y que nos Ayudes a perdonar A los que nos Ofenden En el nombre De Jesús Señor Bendice Estos elementos Estos alimentos Espirituales Y que este pan Se convierta En cuerpo En nuestras Entrañas Comamos todos En este momento Del pan En ese momento Está siendo Participante De la muerte Tal como Lo hemos leído De la muerte Al pecado De la muerte Al yo De la muerte A aquello Que al Señor No le agrada Ahora levanta Tu copa Y le Gracias Señor Por el nuevo Pacto En tu sangre El nuevo Pacto En tu sangre Bendito Padre Celestial Bebamos todos En este momento Estás participando De la vida Para una nueva Expectativa Para una nueva Forma de vida Para novedad De vida Señor Señor Yo quiero Aprovechar En este momento Para aquellos Que están Reconciliándose Contigo Haz una obra Grande en sus vidas Papito lindo Por favor Aquellos Que nunca Te habían conocido Pero que han abierto Su corazón Hoy Entra Y dales El nuevo Nacimiento Padre Santo Escribilos En el libro De la vida Del cordero Que fue Enmolado Desde antes De la fundación Del mundo Que se abran Sus ojos Espirituales Y vean El mundo Invisible Aquellos hermanos Que quieren Adherirse A esta Cobertura Apostólica Como Apóstol General de esta Misión Estoy Extendiendo Las alas Apostólicas Proféticas Evangelísticas Pastorales Y magistrales Sobre sus vidas Padre Que este Evento Profético Que estamos Realizando En obediencia A tu Palabra Selle La puerta De nuestras Casas En contra De toda Plaga Aquellos Que quizá Han sido Contaminados Señor Han sido Declarados Positivos Que sean Sanados En el nombre De Jesús Padre Que los Síntomas Ni siquiera Se les presenten De la manera Como se dice En el nombre De Jesús Y aquellos Que no Han sido Contaminados Guarda Guarda La entrada Su casa Señor Sus hijos Sus padres Su familia En el nombre De Jesús Hazlo Tú Señor Oh Gracias 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 Amén 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 Dios me los Bendiga Mis hermanos Amados En un momentito Vamos a A continuar Amar Y al final En el último Servicio Todos aquellos Que aceptaron A Cristo Que están Recibiendo Cobertura O están Reconciliando Vamos a tener Oportunidad De tener Una interacción Más personal Con ellos Dios les bendiga Y Nos vemos En un ratito Nuevamente Amén Más a vos Son los Los que teméis Mi nombre Nacerá El sol De justicia Y en su Sala Ministerio Sebeneser Presentó La Biblia Palabra Infalible Con el Doctor Sergio Enríquez Esperamos Que este Mensaje Haya sido De bendición Para su vida Visítenos En www.ebenecer.org.gt